Hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo es para seguir con las reseñas de las bandas clásicas en este caso del greencore vamos a ir con la banda terrorizer y su aclamado world downfall este álbum que es del año 1989 la banda se había formado el año 87 con algunos demos como el nightmare y el de 87 y un split demo con la banda nausea que también era con los mismos integrantes en este caso alguna diferencia el mismo vocalista y cambio en los músicos en este caso nausea siguió su carrera el vocalista oscar garcía que es el vocalista original de terrorizer que grabó este álbum y después se fue siguió su carrera con la banda nausea en este caso de un estilo similar que tiene que ver con el greencore y todo eso en el split demo ya habían mencionado algunos algunos temas que venían en el world downfall en este caso justo con nausea y después salió en la llana 89 salió este aclamado world downfall con la alineación con oscar garcía las voces jesse pintado lamentablemente falleció en 2006 david vincent de morbid angel que hizo el bajo y las backing vocals y el aclarado pitt sandoval dos integrantes de morbid angel pitt sandoval el salvadoreño en la batería este álbum terrorizer world downfall es una obra maestra del greencore está la competencia con inglaterra en los álbumes de greencore tanto los de carcas los de naval de terrorizer nausea por el lado americano y este álbum marcó cátedra de del sonido de morris sound en este caso de de scott burns porque fue de los primero primero álbum que produjo scott burton de donde hizo la ingeniería y ahí se hizo como como conocido y ahí empezaron a hacer todos los álbumes de ese estilo david vincent produjo el álbum con scott burton en la ingeniería y vincent está incluido como band member en el en el booklet pero él estuvo en algunas sesiones después de ese después de este álbum se separaron esto fue el año 89 y se separaron hasta que volvieron recién el año 2006 con el darker dice ahead con un estilo similar pero nada que ver con él ahí habían reformado pitt sandoval con jesse pintado pero lamentablemente después del álbum falleció jesse pintado por algún tema de creo de el problema a los riñones entonces quedó como conclusión o sea alcanzaron a grabar ese álbum y después se volvieron a quedar como en proceso hasta que el 2012 ya volvieron con otro algo en el order of the zombies y después el caustic ataque sería lo último que hicieron ya con los integrantes sandoval y david vincent en este caso es como como los principales el último el caustic ataque con pizza no val sam molina y lee harrison sam molina y harrison integrante existe grande de monstruos y ahí armaron el último álbum que que hizo en este caso terrorizer pero ya con un sonido más de metal otra cosa ella ya para sacaron un poco la carátula de gringo y eso fue lo último el 2018 con el caustic ataque hay un lab en miami el 2019 pero como decía son integrantes de son integrantes de monstruos y más pizza normal y se salió david vincent de terror racer bueno terror racer este aclamado álbum world downfall que es como la caída del mundo así este álbum como decía es el que tomaron el nombre de la canción terror racer de una canción de master de ahí viene el nombre terror racer y fue una de las primeras bandas con las que trabajó el productor scott burns sonido de world downfall se conocería más tarde con la producción de death metal debido a su trabajo más tarde se convirtió en un conocido producto como decía reformaron en el 2006 pero lamentablemente falleció jesse pintado en 2009 bien reformado con david vincent y también hay una revista del reino unido que se llama terror racer en honor a la banda también bueno acá en el world downfall es un álbum chacalísimo de gringo con potencia tiene un sonido espectacular un sonido brutal y esta banda originaria de los ángeles california tiene una percusión con el pizandoval aquí se luce en los mejores trabajos en este caso tiene bastantes temas son 16 temas primer tema es es after world obliteration storm of the streets fear of napalm human prey corporation pull-in estrategic warheads condemned system resurrection sería la primera parte segunda parte es slave by propaganda need to live rip to shreds injustice whirlwind struggle infestation death shall rise y word downfall 36 minutos 14 aquí estábamos con oscar garcía las voces jesse pintado en las guitarras david vincent en el bajo y el backing vocals y pizandoval en las baterías ingeniería de scott birdie producido por david vincent la portada es bastante buena es como una mezcla de todo lo social como cristo y los policías una iglesia como en la temática de náusea y de bueno tipo napaldez en ese estilo de varias canciones cortitas y brutales after world obliteration así comienza el álbum este los mejores temas after world obliteration es como después de la destrucción del mundo bueno esto empieza con un redoble que emerge con guitarra subterránea la percusión y la percusión y los platillos poderosos y ataca la percusión con riff power con y emerge y empieza los cambios la percusión y la obstrucción con quiebre y el riff inicial con una percusión brutal y gringo así todo el rato brutal así y el riff principal habla un poco de se llama después de la destrucción del mundo naciones decayendo derrotar ojivas aplastando la tierra gritos de ayuda carne al vientre asfixia no hay salida sufrimiento en lo profundo en nuestras mentes después del mundo obliteración que sería como la destrucción sufrimiento en lo profundo en nuestras mentes después del mundo superpoder se amenaza de guerra político nadie gana sociedad paga el precio en todo el mundo el sueño se ha ido es como una crítica a la guerra y a los problemas después viene pegaditos storm o estrés que es como un tema más garajero con sonidos como de motores así suena como que arranca con un riff subterráneo corte full gringo enérgico la bola percusión tóxica full sonido gringo brutal enérgico un tema bastante corto es un 16 temas después viene bueno storm o destruís habla de tormenta de estrés dice no puedo escapar de todas tus preocupaciones dolor y sufrimiento sin fin no puedo escapar de tus emociones clavitud por el mundo que elijas claro la lucha continúa mientras los grito dolor la paz y no puedes descansar de tu mente el mundo que elijas ya está jodido así que deja de soñar y afronta la raíz bueno la letra después ya viene el tema Fear of Napper que es uno de los mejores temas que empieza con un bajo noise con full riff platillo y el bajo distorsionado con melodía percusión full guitarra asesina con un riff poderoso introducción y el gringo brutal y la percusión noise con unos vertiginosos así miedo al Napal aquí habla como todo el relato de las de las Napal que tiraban en las guerras dice miedo al Napal desde el cielo lo ves caer no queda ningún otro lugar para esconderse gente gritando quemar hasta las cenizas miedo a morir adivina quien perdió reza para vivir sin más esperanza vía de la perdición carne abrazadora radiación perdió el control gusto a la guerra broteo claro el Napal era era lo tiraban desde los aviones y te quemaba durante tres días era como un líquido que te tiraban y te ardía las personas ardían un alma brutal en este caso una famosa foto de una chica asiática que está como corriendo y la habían rociado con una foto muy famosa bueno después van con human prey que empieza con ring potente redoble percusión guitarra poderosa los cambios la voz agónica percusión melódica full percusión dinámica y el gringo con velocidad enérgica temas son muy parecidos pero tienen sus variaciones human prey presa humana mira hacia el futuro que mentira devastación mutilación de la humanidad masacre multimillonario asesinado en tortura por la captura final de puro odio vivir para morir en un mundo mucho más allá en otro momento perder la esperanza humana después viene corporation pulín aquí ya pasaba un tema más políticos aquí habla de los dineros y todo eso full green con ring poderoso con golpe tambor gringo enérgico los platillos melódico con energía y la voz agónica intensa de Oscar García percusión corporación pulín es como entra como que entra y te tiramos una cosa así negocio de grandes cantidades de dinero tomar lo que queda como corporación del recogido una cosa así siempre con fines de lucro nunca para el consumidor usando todos los trucos usando una trampa tomando todo el dinero para su beneficio personal corporación pulín los ricos se hacen ricos los pobres siguen siendo pobres trabajando duro todo por nada vida de sueño romper la fe deprimido y sombrío no hay respuesta el poder racial mantiene a raya las minorías que murió y lo hizo dios si quiere un estado de apartheid entonces toma tu mierda y vete a la vida la letra estrategia y vuelvemos a la guerra rips subterráneos con full velocidad la voz agónica tambores los rips de meta la voz agónica los rips subterráneos este es como más corto este tema ojivas estratégicas naciones que no logran derrotar cenizas ardientes quien tiene la culpa sufre dejando de tortura levantarse y caer miedo a la guerra teme el futuro de la humanidad no queda nada más que años desperdiciados no puedo escapar la caída del mundo sistema feroz no ahorra dolor vida y muerte reunirse el futuro de la humanidad no queda nada más que años desperdiciados famosos wasted years después se viene condemn the system todos los temas son potentísimos condemn the system es como greencore con rips brutal y caóticos full redobles percusión pausa los golpes y los fraseos como caernícola y full greencore caóticos percusión a destempo sistema condenado ahí se ves el dolor este sistema es como puro greencore así puro tamborileo así ves el dolor ves el poder ves el odio ves la mierda dice que eres para el sistema que daño puedes hacer realmente para respaldar a un engaña un engañador las promesas que te hicieron después viene resurrection este tema es como mucha influencia de morbid angel full imponente con platillo rips cambio extenso grito los rips velocidad percusión rips greencore pausa extenso el full rips velocidad este es como el tema más estilo morbid angel y el resurrection la letra está perdida está perdida censurada después viene slave by propaganda más power este tema con rips golpes por velocidad percusión envolvente plaza y percusión los full platillo los cambios intensos y los rips subterráneos y brutal greencore en velocidad clavizados por la propaganda atrapamiento de la sociedad propagandista de la corporación haciendo dinero ganar por poder trucos y mentiras ungüentos para el sistema cualquier irresistible desglose el sistema del juego la economía sufre naciones del tercer mundo sufrir más se da por centavos o los dos dólares siempre indefenso siendo jodido otros naciones los usan como peldanos need to live ya vamos en el tema 10 bastantes temas rips tóxicos con percusión cambios full greencore brutal primitivo con percusión y los rips disonante y la velocidad greencore necesito vivir nacimiento de herida la vida comienza pecado al principio infierno de vida nadie le importa nadie escucha los gritos de derrota perdida ese no soporto la sociedad no soporto las mentiras nacido para vivir luego morir claro muy existencial rips to shit aquí greencore brutal envolvente colgante con platillos y blast beat percusión cambio y full demolición full o agónica en velocidad con greencore rasgados pedazos ahí se están maldita probados con estas mentiras se bloquea también en la pantalla del televisor sacrificios de animales sacrificados con fines de lucro un solo compra claro que habla de los animales de rasgados un pedazo nada que ganar más que asesinatos matarse de animales porque no podemos entender la vida este es como la habla de los animales acá hay varios temas políticos animales de todo después viene where will struggle no injustice primero viene injustice injustice habla como de full percusión greencore el mismo estilo un minuto veintiocho habla de las mentiras de las que ganan más del mundo injusto y todo eso después viene where will struggle where will struggle este tema es where will struggle este tema es riff extenso con percusión redobles full greencore riff de metal con blasfem la voz apónica de la percusión y los platillos full riff melódico de metal y blasfem y aquí habla de la lucha torbellino dice lucha torbellino tomando fuerza sobre los inocentes tomar que derechos los pocos que tenemos dicen que somos libres como podemos ser pero todos somos esclavos del gobierno entiende que hay demasiado dolor sufrimiento del hombre continuo aprendemos alguna vez de esto será la guerra al destino final y ya los últimos temas ya serían infestation también greencore enérgico full blasfem riff cambio greencore brutal la voz agónica y la percusión infestation están envueltos en el sistema prisioneros del gobierno caer en un estado de lavado cerebro eres solo un número de sus ojos nunca huyas del sistema enfrente de la tormenta de pie orgulloso nunca dejes que tomen el control defiendes tus palabras y te retrocedas death shall rise este tema que recuerda al tema de cáncer los muertos se levantarán estas letras también fueron censuradas en la en la lanzamiento original ese tema es muy brutal con unos rips deliriantes y tambores rips poderosos con bajo full greencore intenso con la voz brutal cortada y después viene rips deliriantes con platillos de los mejores temas y el último word downfall vertiginoso con voz como recitado en las partes greencore rips tóxicos un platillo full greencore percusión noise percusión un interludio brutal y se desvanece la percusión un álbum bastante entretenido potente de este de los mejores álbumes del greencore de culto son 36 minutos con 14 los álbumes siguientes que sacaron ya después cuando se volvieron a reunir y todo lo que pasó son como además temática como death metal así no son malos álbumes pero ya no es el greencore que que nos presentaban al principio después ya es como un death metal clásico como monstrosity así el último ghosty attack pero se mantienen activos o sea se mantiene activo y la última formación es con Pete Sandoval y los dos integrantes de ex monstrosity y Sam Molina en las voces y el otro es Lee Harrison en las guitarras así que esta es la la reseña de The Horizon uno de mis álbumes favoritos y tiene que estar en la biblioteca de todo metalero saludo a todos espero que se suscriban a a mi canal y vean mis otros videos que estén muy bien hasta luego